Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer la recopilación de las figuras de la legión de los TV Mal, Titan TV, TV Go Mal, TV Mal, Vir TV Mal y Titan TV Mejorado, espero les guste, así mismo se suscriban y me regalen un like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!